Arriba, arriba, arriba el ambiente, que se para bailar todita a la gente Para las pachadas aburridas, aquellas que parecen un melodio Traigo mi cumbia guajira para que todo mundo baile con su rollo Traigo mi cumbia guajira para que todo mundo baile con su rollo Unos la bailan sueltos y otros pegaditos, vayan siguiendo el ritmo con el meneíto Hay que gozar la cumbia que es la pura vida, así de guapachosa como mi guajira Agárrense las manos y hagan una rueda, y mientras dan la vuelta muevan la cadera Hay que pasar al centro pero al festejao, y echémonos la fiesta del ojo meneao Y vamos todos a bailar compadre, vamos, vamos, vamos Arriba, arriba, arriba el ambiente, que se para bailar todita a la gente Arriba, arriba, arriba el ambiente, que se para bailar todita a la gente Para las pachatas aburridas, aquellas que parecen un melodio Traigo mi cumbia guajira para que todo mundo baile con su rollo Traigo mi cumbia guajira para que todo mundo baile con su rollo Unos la bailan sueltos y otros pegaditos, vayan siguiendo el ritmo con el tumbaíto Hay que gozar la cumbia que es la pura vida, así de guapachosa como mi guajira Agárrense las manos y hagan una rueda, y mientras dan la vuelta muevan la cadera Hay que pasar al centro pero al festejao, y echémonos la porra del ojo meneao Unos la bailan sueltos y otros pegaditos, vayan siguiendo el ritmo con el tumbaíto Hay que gozar la cumbia que es la pura vida, así de guapachosa como mi guajira Agárrense las manos y hagan una rueda, y mientras dan la vuelta muevan la cadera Hay que pasar al centro pero al festejao, y echémonos la porra del homenajeao Y echémonos la porra del homenajeao Y echémonos la porra del homenajeao Arriba, arriba, arriba el ambiente, que se pone a bailar todita la gente Arriba, arriba, arriba el ambiente, que se pone a bailar todita la gente Y como dice mi amigo Tomás, aquí no vas Arriba, arriba, arriba el ambiente, que se pone a bailar todita la gente Arriba, arriba, arriba el ambiente, que se pone a bailar todita la gente